Buenas a todos los que lo encantaron recién, bienvenidos, vamos a jugar Resident Evil 8 Vamos a poner el resumen de Resident Evil 7 Vale A ver que me vas a contar Ah, y el auto Lo re perdiste negro el auto Uff, que recuerdos Re que fue hace dos semanas Tres años Alta forra Y así es como acabé en medio de la nada Enluisir Nostalgia Si, después me cago el palo en la pelotuda Ay, ese día me cagué todo Aturdida la pelota Luego averigüe que estaba infectada con una especie de hongo Como una despechada Una especie de hongo Ah, lo que sufrí, nene Uh, el viejo Gente que vivía allí También estaba infectada Lo que quedaba de ellos No era Si, Mati Era de continuación directa del 7 La causa de la infección Era una Ay, que pendeja De mierda Se llamaba Evelyn Alta Pendeja mentirada A ellos Y conseguí tratar a mía Con un suelo Nada, trataste a mía Yo puse eso Eso es un mentiroso Ahí me vino a buscar este Amigo, todo lo que jugué No lo puedo creer Tanto jugué yo a este juego Re largo Es suficiente Eh, que suficiente Te hará votar a la gente Quiero seguir hablando de ello Estoy nervioso Estoy nervioso Me acabo de poner nervioso Porque no sé que me voy a esperar ¿Ves? Esto ya es muy místico ¿Ven? Es muy bruja Muy Hace mucho tiempo Una niña fue con su madre A coger vallas Para su padre Mientras él trabajaba Mira la niña cogiendo vallas Con un silencio oscuro y frío Y los arbustos vacíos ¿Qué es la tumorro? Lo honesto No entiendo De vida a buscar vallas La niña se soltó de la mano Y se desvaneció entre los árboles La pequeña no pudo escuchar Los gritos de su madre Mientras se adentraba corriendo Hacia las profundidades del bosque Eh, pues no hacer caso, ¿eh? A los pibes les va a pasar eso Si no hacen caso Hostia Y claro, te agarraron Todo lo dicho Falopa le dio El señor murciélago Probó la droguita Y... Al pasar por un cementerio Nubes de tormenta aparecieron Y el aire se tornó gélido No, ¿qué es eso? La pequeña me hizo a temblar de frío Entonces El tejedor oscuro se dejó ver Y con un chasquido Le hizo un hermoso vestido De la nada Che, pendeja Te estás buscando tu vieja Le dijo La niña se lo puso Y sonrió feliz El diablo es así, boludo La maldad es así Te quiere convencer con el iri-iri-iri Ah, se fue la mierda la pendeja Sí, 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 sí Ahí está el barco Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado Entonces el rey pez se presentó Y le ofreció una de sus escamas Mira el rey pez La niña que aproveche La niña comió Y su reina fue libre Se cruza como aquí raro y come lo que vean Se adentró en el oscuro corazón del bosque ¿Pero qué se fue al conurbano? La pelotuda Alto caballo Alto caballo No te paran de dar cosas a vos El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas Ah bueno, se picó Y si, pendeja, tenés que pagar todo lo que te he llevado No gratis No, no me gusta el saco El de antes Mira esa criatura, amigo El perro más de raza es eso Regalos terribles y más cogiste Les petó Así que más nos debes Al momento La niña quedó atrapada en un espejo Ya se te durmió No le conté más esa mierda ¿Qué hace Sandy, querido? No había un cuento más de Tricot Solo tiene seis meses Claro, le conté este La de la tienda dijo que era tradicional Acá habla de la tienda La de la tienda Un cuento local Además A Rose no le importa No le querés leer La de la llamada Más tranqui Para alejarla de todo eso ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente No seas paranoico No es No importa Lo siento Pero no soy paranoico Solo prudente Está re perseguido, negro ¿Qué va a hacer con una chavana Y me la vas a clavar? Estamos en paz O sea, no hay juego Tengo que dormir un pendejo O sea, ¿me pones a dormir un pendejo? Prefiero ponerme a matar bicho Que no me pongas a dormir un nene A ver Si lo puedo tirar al piso Tranquila, Rose Tu madre no quiere recordar nada Su madre está luego Ah, literalmente me vas a poner A acostar un nene ¿Has dicho algo? Nada Voy a acostar Divino Es el nuevo simulador de ser padre ¿A que no me puedo ir? Quería ver si Forro de mierda Me asustaste ¿Qué hay a comer? Un minito Eh, lo que es que hay en la casa Botella de tener Dos litros Bueno, bien Hace el mismo ruido que mi heladera Por suerte Vamos a ir a la escalera No, no, no Eh, 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 eh Cerra el orto Vale, ya está Se lo he dicho a tu mamá Ese libro es demasiado La bruja me corta los huevos Y lloras Eh, ah, por acá Ah, por acá no vine Ya estamos, cielo Eh, que pelotudo El pasillo nunca lo vi Muy bien, cielo Tranquila Estaré abajo Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen Si he peleado con monstruos Van a meter al guiso todo en la cara No sé, Santi Por ahí sí No me vas a tocar, eh Una receta local Vaya, todo es autóctono, eh Vino local también Pero si vas a seguir enfadado toda la noche Será mejor que no bebas Pásame un pumelo a ese menino Tienes que dejar de preocuparte Es que Encontrarte en Luisiana El embarazo Cris nos trae aquí Entrenamiento militar Todo muy rápido ¿No? Bueno, al menos estamos juntos Tú Yo Rose Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? ¿Qué onda? Estoy bien, amigo Fue de tanto tiempo Es que no entiendo por qué estás tan ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo? Me he metido un tiro No, me te van a robar ¿Eh? Nah Bueno Resident Evil Delincuencia Style O sea, tengo que pelear con ladrones ahora Nah Yo tenía ganas de comer la sopa esa Uh Milo No La nena, boludo La nena Con los pibes no No Oh Dios ¿Otra de sopa? Buah Pará Unfermito mental ¿Quién sos? ¿Eh? No Ah ¿Sos un enfermo? Este es el que me rescatan en el anterior Chris 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 ¿Qué es eso? Malo ahora Eh Ahora me llevan al conurbano a pelear contra narcos ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Está loco, te arranco la gorra He dicho que no la toques Ethan No A dormir ¿Qué paja, amigo? Ir hasta la concha de la lora Salvar a tu mujer De 20 monstruos distintos Y que te la mate la policía Easy, boludo La policía es una mierda Y ahora me llevan a donde tenía Doctora Hola señor Winters Tengo los resultados de su hija Y me gustaría hablar de ellos ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo Perfecto La pediatra ¿Qué quiere ver? Ella tiene una cara de psicópata Siempre tuviste Siempre fuiste una psicópata Rosa María Ah, debe pensar que la risa está retocada A la fiesta ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que te vas a ver? Vamos Háblame Me cagaste con un monstruo Trabajo Sí, papi De trabajar El teléfono de mierda Ah, me dejaron en mi casa Reventado O sea Mataron a mi mujer Se llevaron a mi hija Otra vez en bola, negro Otra vez juntos Una aventura ¿Eh? Quien es mi suegra ahora de vuelta Estaba muerta mi suegra ¿Eh? Ya era hora ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Rezel? ¿Y Rose? ¿Cómo se habla? Este canal es privado ¿Qué? 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 ¿Dónde mierda estoy? ¿Qué coño ha pasado? No, mío No, no Otra vez No Hace más frío que acá Vamos a agarrar el objetivo de la misión El mirar el objetivo es recuperar el cuerpo Ponía servodita en Rosemary's Winters Tapotar a Winters a las 12 para reconocimiento de todos los agentes para transporte Bueno, no hay una goma Se ve que me estaban trasladando Recién acostaba, estaba acostando a mi hija todo Y acá se... No, basta, basta, basta con los ruidos No, amigo Esto es muy tétrico No, dale, dale, dale No me la contéis Usa Ah, ahí va ¿Dónde? ¿Dónde? No me puedo poner bicho de uno igual, eh Si me ponen un bicho Apago No, no, no Ah, están comiendo bien los pibes, eh No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? Ay La puta que te parió No, no me digas No, se lo comieron ¿Qué carajo es eso? Lagos Son lagos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces enfermo? ¿Qué haces? No, está lleno de animales esto ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo No quiero avanzar más ¿Eh? ¿Por qué siempre es de noche? El otro arrancaba de día, boludo No, no ¿Dónde estoy? No, no Me voy a encontrar los piedras Acá dentro Tío, que prefiero estar afuera Hay una goma, boludo Ay, 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 ay La concha de mi madre Dame un arma, dame un arma, dame un arma, por favor Es la que me da vuelta Va a estar el viejo de antes ¿Te imaginas? Está como apago el juego Nada Siempre hay un paso para más para abajo Bueno Y sí, y sí Y sí Y sí, y sí No, que siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Te meten más Cada vez más Más turbio Cada vez más turbio No, no Dentro de ese placar está la cabeza de un monstruo Ay, ay, qué mierda Porque me voy a dar vuelta y voy a tener un bicho La rata Bueno, fue un placer Concha de tu mamá Se derrumbó todo arriba Ay, la concha de Ya me Ay, los pasos, boludo Me matan No, me tengo que arrastrar en la mugre Uh, le vino ¿Qué ha pasado? ¿Qué hiciste eso de día? No, me Me subímela Subímela Al mango ¿Qué? Sí, sí De día ¿Sabes cómo voy? Sí, sí Sí, sí Subo, anda Subo, anda Dame, dame luz Dame Vamos las pernas Vamos, vamos Vamos que hay que salvar a tu hija Sí, sí De día ¿Qué? Te juego Te juego Con la nena De la llamada Al lado Está Uh ¿Qué? ¿Hawarts? ¿Hawarts? No, literalmente Si hay juego Literalmente ¿Qué coño estoy?